Eres mamá y tienes un niño que señala todo, no habla, tiene muy poquitas palabras, no hace oraciones y te preocupa que este poco desarrollo de lenguaje que tiene sea tu culpa. Bueno, pues entonces te tienes que quedar a ver este video porque el día de hoy te quiero compartir primero todas las causas que pueden estar provocando que te puede que tenga un desfase o un trastorno de lenguaje y que no son tu culpa. Además, te voy a enseñar unos super tips de estimulación de lenguaje que puedes incluir en tu rutina y que te van a ayudar a que su lenguaje sea más y mejor. Para empezar, creo que en la maternidad la culpa es algo súper constante porque muchas veces no sabemos qué hacer, nadie nos está guiando sobre cómo debemos hacer ciertas cosas incluida la estimulación de lenguaje. Y bueno, hay muchas personas que también nos culpan por todo lo que les pasa a nuestros pequeños, así que vamos a comenzar con todas esas razones del por qué se presentan los trastornos y que no son tu culpa. Número uno, puede ser hereditario y ni siquiera puede ser heredado de ti, puede ser heredado de papá o de los abuelos o de la familia paterna. Número dos, puede estar relacionado con algún tema sobre su nacimiento en el cual tú tampoco tuviste como control. Si fue prematuro, si por ejemplo tuvo hipoxia, si tuvo que estar internado, todo esto pudo haber impactado en su desarrollo. Número tres, el ambiente, por ejemplo, y las cuestiones sociales o este fenómeno que vivimos en la pandemia también impactó muchísimo en el desarrollo de los niños en general. Los niños estaban en casa sin tener una mayor exposición a diferentes experiencias, como el parque siquiera o el centro comercial, conocer diferentes cosas, eso ayuda a expandir el lenguaje. Además de que estuvimos utilizando el cubrebocas, una situación social y emocional de salud también, súper, súper fuerte, que sin duda impactó en el desarrollo. Y también hay un factor de crianza, pero no te preocupes, si hay algo que te estás haciendo mal y que no te has dado cuenta, o ya te diste cuenta y lo quieres mejorar, bueno, pues aquí vienen las estrategias. Número uno, trabaja sobre la intención de comunicar verbalmente. ¿Esto cómo se va a trabajar? No teniendo todo al alcance, no darle todo una vez que lo señale sin que por lo menos haga una palabra. No te estoy diciendo que se lo quites, te estoy diciendo que hay que promover que él tenga ese interés por utilizar expresiones, palabras y sonidos y que sepa que estos le ayudan a comunicar y cubrir sus necesidades. Por ejemplo, siempre que él te señale un objeto, toma este objeto y utiliza una oración corta. Quiero leche, dame galleta, quiero más. No utilices palabras aisladas porque hay estudios que demuestran que se adquieren mejor las palabras si se trabajan en oraciones cortas. Número dos, describe y relata lo que haces y lo que él hace. Este tipo de descripciones naturales ayudan muchísimo a mejorar la comprensión del lenguaje, pero también a saber qué es el lenguaje comunica, comunica muchísimas cosas y a expandir el vocabulario. Canta, canta muchísimo con tu peque. Si le gustan las canciones, son herramientas súper funcionales para integrar nuevas palabras, expresiones y oraciones cortas. Juega con él. El juego que más le guste a él, si le gusta que lo corretes y que le hagas cosquillas. Entonces, acompaña a este juego siempre de expresiones repetitivas que él pueda utilizar para solicitar más juego o para solicitarte que algo se repita. Y recuerda que si tu peque tiene dos años o más y no tiene por lo menos 50 palabras, no tiene las oraciones que necesita, los terapeutas del lenguaje somos quienes podemos ayudarte con un programa personalizado y también te vamos a guiar en este tema de crianza para que puedas mejorar mucho más. Así que déjame tus dudas en los comentarios para que te las resuelva con un video.